En la Ciudad de México tenemos una máxima de 27 y una mínima de 14 y tenemos chubascos, intervalos de chubascos para este día y Veracruz con solecito, 32 la máxima. En el centro de la República Mexicana también tenemos algunos chubascos en Puebla y Morelos, Tlaxcalas lluvias aisladas, temperaturas máximas 28 para Morelos, 22 para el Estado de México, Puebla con 25. En el sureste de la República Mexicana también tenemos lluvias fuertes para Guerrero, Oaxaca y Chiapas, temperaturas máximas 27, Guerrero, Oaxaca con 29, Chiapas llega hasta los 33. Para Tabasco el día de hoy tenemos mayormente despejado, 35 la máxima y para la península de Yucatán tenemos temperaturas máximas de 36 para Yucatán y Quintana Roo. Ahí están las temperaturas para este día, el pronóstico del Estado del Tiempo, que sea un gran miércoles para todos ustedes. Vamos con Marlene, ¿qué nos tienes? Muy buenos días, ¿está ya en casita? ¿Cómo están? Feliz miércoles, gracias Paquito. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Gracias por despertar con nosotros. Vamos al pronóstico del Estado del Tiempo para este día. En la Ciudad de México tenemos cielo mayormente despejado, pero probablemente tengamos algunas lluvias aisladas para esta tarde, 27 la máxima, 14 la mínima. Una imagen UV extremadamente alta en 10 puntos de las 9.40 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hay que estar protegidos. En el pronóstico extendido a 5 días nos espera cielo mayormente despejado el resto de la semana. Para el sábado tenemos solecito, temperaturas máximas entre los 27 y los 28 grados. Vamos ahora hasta Guadalajara. Para Guadalajara también tenemos cielo mayormente despejado este día, 29 la máxima, 17 la mínima. Una imagen UV extremadamente alta en 11 puntos. A partir de las 10 de la mañana hasta las 5.20 de la tarde, hay que estar protegidos, alcanzando niveles máximos a las 12 del día. En el pronóstico extendido a 5 días para Guadalajara también nos espera cielo mayormente despejado el resto de la semana. Temperaturas máximas entre los 29 y los 32 grados. Vamos ahora hasta Monterrey. Mi querida gente de Monterrey, ¿cómo está? ¿Cómo amanecieron por allá? 36 la máxima, 22 la mínima. Solecito para este día, la imagen UV 10 muy alta. A partir de las 9.50 de la mañana hasta las 5.10 de la tarde, hay que estar protegidos, alcanzando niveles máximos a las 12 del día. En el pronóstico extendido a 5 días para Monterrey nos espera solecito hoy y mañana. Para partir de, digo, el miércoles nos espera un poquito de nubecitas, pero regresa el sol el sábado y el domingo. Temperaturas máximas entre los 36 y los 38 grados para el resto de la semana. Ahí está el pronóstico del Estado del Tiempo, que sea un gran miércoles para todos ustedes. Regresamos contigo.